Son los partidos amistosos que se nos vienen para el fin de semana. Águila que va a jugar contra la Chuapa de Guatemala, partido de 7 y 30, Estadio Oscar Quiteño, Fuerte San Francisco, va a jugar el domingo y lo hará contra Lobos Guap de Honduras, partido 2.30 de la tarde. Esos son los amistosos que vamos a tener internacionales en nuestro país.